Y fue instalado el cuarto periodo de sesiones ordinarias del Consejo del Municipio de Arauca. Los concejales tendrán en la agenda el estudio del presupuesto para la vigencia del año 2018. Se instaló el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, donde se estudiará el presupuesto de la vigencia de 2018. Allí asistió el alcalde y su equipo de trabajo. A Dios gracias por permitir estar todos reunidos en este y el recinto de la democracia. Hoy, 1 de noviembre del 2017, los concejales del municipio de Arauca, damos inicio a nuestro cuarto periodo de sesiones ordinarias, en el que batiremos temas trascendentales para el desarrollo de nuestro municipio. Un acto solemne e importante, una manifestación de la democracia, que merece todo nuestro respeto y compromiso. En este periodo de sesiones ordinarias, los concejales de Arauca tienen una gran responsabilidad. En este periodo de sesiones, los concejales tenemos inmensas responsabilidades. Avanzar en materia de trámite normativo, adoptando importantes proyectos de libertad general, como también en materia de control político y seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo de nuestro municipio. Trabajo que dentro de esta corporación deberá ser llevado con el mayor respeto, libertad de expresión, tolerancia, diligencia y responsabilidad. En las sesiones se estudiará el presupuesto para el próximo año del municipio de Arauca. El periodo que debe iniciar con la presentación del proyecto de acuerdo de mayor relevancia, como lo es el presupuesto para la vigencia 2018, a cargo de la administración municipal y el posterior estudio por parte de los corporados, donde como es costumbre, se da un estudio minucioso, exigente y participativo. El presidente del Consejo de Arauca en su intervención, también dijo que se evaluará la administración municipal en este periodo. Desarrollaremos los programas de actividades para evidenciar el trabajo, el cumplimiento o el cumplimiento de metas que ha realizado la administración municipal, reflejando de esta manera al pueblo de Araucano la autonomía e independencia que ha predominado en este Consejo. En esta sesión de los concejales se la juzgarán todo por el todo para la aprobación de muchos proyectos que se ejecutarán el próximo año y sobre todo el presupuesto del 2018.